Radio Pasión US presenta Adriana Berjar en el programa Amar Sin Miedo. Vive en amor y libertad. Eleva tu vibración amorosamente solo aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola a todos, los saludo con mucho cariño y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa Amar Sin Miedo. Mi nombre es Adriana Berjar, te saludo desde Cancún, Quintana Roo, aquí en México. Esta es una emisión más con todo mi amor para compartir contigo un espacio de luz y de meditación. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Recuerda que nos puedes sintonizar desde cualquier parte del mundo. Los horarios de nuestra programación están fijados en la hora del Centro de México. Y hoy, para comenzar, siempre te voy a sugerir que tengas una vela, unos cerillos de madera y la puedas encender cuando iniciamos la meditación. Ya que esa luz que tú enciendes es para iluminarte tú, iluminar tu espacio e iluminar a otros que igual no conocemos, pero que necesitan de nuestra luz. También te sugiero que si puedes poner un incienso de copal artesanal, tener un cuarzo o una piedra de poder contigo y una copa de cristal que representa tu corazón. En la meditación, ponle agua. Aparte, ten contigo un vaso de agua. Cada vez que entres en meditación, yo te voy a sugerir tomar un poco de esa agua y cuando terminemos y abras tus ojos, volver a tomar agua. Cuando termine la meditación, puedes tomar tu copa y tirar esa agua que estuvo presente durante toda la meditación. Y ahora sí, vamos a prepararnos para que podamos abrir el corazón y sentir todo lo que vamos a escuchar. Recuerda que si lo sientes, lo creas. Si lo crees, lo creas. Y si tú lo creas, pues lo que tienes que hacer es agradecer. Porque hecho está, hecho está, hecho está. Pues bueno, los saludo con mucho cariño y aparte les quiero decir que la gente que ha tenido la oportunidad de hacer su rueda, su lectura del 2023, estoy muy, muy contenta porque tengo muchísimos años de hacer este trabajo. De verdad, muchos años, cada enero, bueno, hay gente que empieza a trabajar en diciembre, quiere abrir su lectura para ver cómo viene el 2023. Y resulta que hay personas que ya tienen programado que en diciembre lo hacen. Entonces yo empiezo a trabajar desde diciembre y todo el mes de enero. A veces no me alcanza el tiempo y entonces ocupo el mes de febrero. Pero algo que me ha parecido increíble es cómo este año la constante ha sido puras lecturas muy lindas de cosecha. O sea, hay mucha gente que está teniendo unas cartas increíbles, unos mensajes increíbles. Y la verdad es que pues vamos a sentir que el trabajo que hemos hecho por todos estos años ha sido el que nos va a llevar de pronto hoy a tener esta oportunidad de ya empezar a dar otras respuestas en nuestra vida. La gente que ha podido marcar ya claramente su camino espiritual va a empezar a sentir que va por la vida fluyendo en este año. Acuérdense que las últimas sesiones que hemos dado, que las encuentran ahí en YouTube de Radio Pasión, hablan sobre que este año estamos en mood espiritual y que hemos estado viviendo a lo largo de muchos años atrás, desde la mente, desde el cuerpo y hacia afuera, mirando lo que está pasando hacia afuera. Y de pronto, este año nos ponen en modo espiritual y el que va al frente, gracias a Dios, es el espíritu. Entonces, la gente que ha terminado ya de entender qué es más que carne y hueso, pues entonces ya va caminando en ese camino espiritual y su prioridad es el espíritu. Entonces, si es así, pues obviamente vas a ver un año maravilloso. Y no es que lo vayamos a ver por enero, por marzo, por mayo, por septiembre. No, en las ruedas que yo he hecho, en las lecturas que he hecho para este año, ha sido increíble, increíble de verdad, la respuesta que ha tenido la gente. Porque no hay vuelta de hoja, o sea, si tú trabajas, si tú sanas tu historia, si tú tienes el valor de adentrarte e investigar ahí qué pasó de 0 a 7, qué pasó de 7 a 14, qué pasó en tu vida. Si nosotros no hemos podido realmente vivir desde ahí, pues nos va a esperar muchas pruebas muy complicadas y muchos despertares de conciencia. Entonces, me encanta saber que las ruedas que hemos abierto, el 99%, y lo digo con muchísimo orgullo, con muchísima alegría, con muchísima felicidad, porque lo que sentí es en mí, son de evolución, de crecimiento, y como si nos estuviéramos adentrando a un universo diferente. Así que les quiero recordar a los que todavía no han tomado esta sesión, de verdad, háganlo, háganlo, porque sí es una maravillosa referencia para saber cómo voy a operar en el mood espiritual. Nunca, nunca lo hemos hecho. Hemos ido caminando hacia ese punto, pero a partir de este año y en adelante, tu espíritu va al frente. Por tanto, en el viaje de la vida, tu cuerpo mental, imagínate tú como siendo el rey de tu mente, la reina de tu mente, el rey del cuerpo físico, la reina del cuerpo físico, la reina del cuerpo emocional y la reina del corazón se juntan. Imagínense que todos van en el camino de la vida y de pronto el espíritu dice, siéntense, vamos a conversar. Este tiempo de aquí en adelante, vamos a empezar a vivir la vida desde mi lugar, desde la esencia de vida. Y todos ustedes tienen que estar conmigo y todos ustedes tenemos que, o sea, todos nos tenemos que sincronizar para que todos vayamos en una misma dirección. ¿Y cuál es la dirección? Pues es el amor, el gozo, la plenitud, la libertad del ser. Entonces, pues habría que preguntarle a nuestro cuerpo físico, que ya lo hicimos en una meditación, al cuerpo mental, ¿qué piensa? ¿Realmente está dispuesto a colaborar o va a seguir pensando y queriendo resolver todo desde la mente? Vamos a tener que preguntarle al cuerpo emocional cómo se siente. Si tú haces esta conversación íntima con tus cuerpos y logras que todos hagan un equipo y que todos trabajen para tu espíritu, te tienes que esperar lo mejor a partir de ya, porque los procesos están siendo a partir de ya. Entonces, tómense un tiempo de introspección. Ya tuvimos mucha fiesta en diciembre y de verdad vale la pena un fin de semana. Si se pueden ir a algún lugar en medio de la naturaleza, estaría increíble y que se aparten sin nadie, solos. De verdad, entre más temprano puedan salir y conectar con el sol y sentir el viento y no importa si hace frío, pero estar ahí sentados con un tecito caliente y ir adentro, ir adentro y decir, voy a hacer esta conversación con mis cuerpos, voy a preguntarles a cada uno de ellos si pueden colaborar conmigo, que es el Espíritu Divino. Cuando te tomes este tiempo para ti, como has hecho para muchas otras cosas, vas a poderte unificar y al tú conectar todo con tu Espíritu, tú mismo te conectas con el Espíritu Divino, que es Dios, que es la mejor versión de ti mismo. si este año, que también es el inicio de una era, si tú tienes la fortuna de unificar tus cuerpos y tomarle la mano a Dios y caminar con Él, no tendrías por qué preocuparte de nada. ahora imagínate cómo sería nuestra vida sin pensar en el tema del dinero, sin pensar en si alguien me va a amar, si alguien va a estar conmigo, si va a llegar esa pareja que tanto estoy esperando, sin pensar si todo lo que nos ha afligido, que nos ha preocupado, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿cómo sería tu vida si tuvieras la certeza y la confianza de que en tu vida todo fluye y que cuando vengan los momentos complicados, tú con la templanza, con la paz, con la sabiduría interna puedes resolver cualquier tema. ¿cómo serías? ¿cómo te verías? ¿cómo caminarías? ¿cómo sería tu vida? Hace poquito escuché a una persona que le preguntaron oye, ¿cómo estás en este momento de tu vida? Y ella dijo muy bien, mejor que nunca. Y le dijeron ¿qué te hace falta en este momento para estar completa, llena? ¿qué te hace falta? y se quedó pensando así como déjame ver, déjame ver ¿qué sería? ¿qué me hace falta? Y cerró los ojos y volteaba como queriéndose acordar o no sé, ¿no? A lo mejor diciendo ¿qué tengo? y de pronto se quedó pensando y se sonrió y le dijo es que en este momento de mi vida estoy completa, me siento llena, no me hace falta nada, no necesito nada. Y se sonrió y yo me quedé pensando y dije wow, qué increíble, qué increíble que te voltearas a ver al espejo e hicieras estas preguntas y te dijeran ¿qué te hace falta? Nada. ¿Qué quieres? Nada. ¿Qué necesitas? Nada. Pero no importa que tú tengas una enfermedad, no importa que pase lo que pase en tu vida, tu respuesta fuera esa. Nada porque todo lo tengo. ¿Y qué significa todo? No significa que eres millonario, que tienes la mejor pareja, que eres súper exitoso, el empresario del año. No. Que con el mundo que tienes, con ese mundo que está ahí en tu alrededor, tú te sientas tan bien plantado que digas estoy bien, estoy bien. es más, no necesito nada, salgo a dar. Pues eso para mí sería el logro más grande porque todo el tiempo nos falta algo, todo el tiempo necesitamos algo, todo el tiempo estamos queriendo algo más y ya nada más me llegue eso y yo ya voy a sentirme súper bien. O sea, nada más me asciendan en mi trabajo y yo voy a sentirme bien. Nada más termine yo de pagar mis cuentas y voy a sentirme bien. Nada más termine esta relación y todo va a ser diferente. Este es el punto. No sabemos cuándo nos vamos a ir. La vida solo es hoy, es aquí y ahora. Por favor, antes de que empiece el 18, 19, 20 de enero, como la gente que estuvo en la sesión privada les decía la última semana de diciembre y las dos primeras son muy complicadas, son en reversa, son lentas, son confusas, son inciertas, son muy raras. ¿Ok? Acuérdense que no todo es para todos. O sea, en general, así era. Entonces, ya vamos a terminar, ya realmente vamos a sentir que fluye la energía, que todo lo que estaba desarmonizado se empieza a armonizar. Entonces, vale mucho la pena como entender que va a iniciar otra vez el año que va realmente a iniciar y decir, inhalo, exhalo y me prometo, me comprometo a estar solo al menos un día. Hágalo, de verdad, hágalo, porque este año es una transición, ese año es un antes y un después. Y la gente que ha trabajado mucho para poder cruzar este puente va a empezar a ver ese arcoiris que hemos estado atrás de él por tantos años y que anuncia el nuevo comienzo, ya, aquí y ahora. Entonces, siéntate contigo, siéntate con tus cuerpos, haz este tipo de reflexión, pregúntale a tus cuerpos cómo están, unifícalos, dales lo que necesiten. Si tu cuerpo físico, por toda la demanda de trabajo del año pasado, está muy cansado, siéntate y dile qué puedo hacer por ti. O sea, cómo puedo colaborar para que tú te sientas más descansado. Necesitas un break, necesitas una vacación, necesitas dormir más. ¿Qué necesitas? Necesitas un cambio físico, de apariencia, necesitas cambiar tu dieta, necesitas moverte más. ¿Qué necesitas? Pregúntale. Si a lo mejor la mente está muy saturada por todo lo que ha pasado este tiempo, ¿de qué necesitas? Y si logras hacerlo, pues entonces ese es tu buen inicio. Empezamos una nueva era, empezamos un año y los cimientos que hagamos de aquí en adelante van a sostener los próximos años. Que todo son cambio, transición, cambio, cambio, cambio. Una rueda, así, un círculo que se abre y se cierra, nos van a meter en una licuadora y todo se va a transformar. Y qué maravilla porque el alma anhela profundamente vivir en paz, en tranquilidad, en gratitud, en plenitud y en libertad. Así que vale muchísimo la pena. Este sería como el cómo voy a comenzar. y en esta nueva época, en esta nueva era, en estos nuevos días, en estos nuevos años, donde vamos a trabajar mucho con el espíritu, pues es la pregunta básica, Celia, una vez que concentres tus cuerpos y que los tengas, que todos trabajen en la misma dirección, el alimento diario, ¿no? el alimento diario será increíble. ¿Qué le vas a dar a tu espíritu? Para que se alimiente y esté fluyendo de la mejor manera. Y pues ya sabemos que la naturaleza, ya sabemos que el agua, ya sabemos que el silencio, ya sabemos que la música linda, las películas lindas, que todo lo bonito de esta vida, la contemplación, las flores, las frutas, la gente linda, la gente buena, la gente que aporta, todo esto le hace bien a tu espíritu. Ir al levanto tu frecuencia vibratoria y cambiando tu nivel de conciencia te va a separar de muchas personas que ya no van a estar en tu mismo mood, porque mucha gente se va a seguir aferrando a lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque nos da miedo el cambio. Dos, porque no sabemos lo que va a traer el cambio. Y tres, porque nos encanta la zona de confort, nos encanta la hamaca, estarnos meciendo ahí todo el tiempo. No nos gusta. O sea, queremos un cambio, pero queremos rápido, mágicamente, instantáneamente, sin que me mortifique mucho, sin que me comprometa mucho. Y pues eso no va a pasar, porque la transformación del ser viene cuando tú empiezas a soltar tu pasado, cuando tú empiezas a soltar personas y relaciones tóxicas, cuando tú empiezas a soltar tus malos hábitos, tus malos pensamientos, tus condicionamientos, es un proceso individual. Entonces, pues no puede venir la vida divina y maravillosa que anhelas solo porque la quieras, ¿no? Hay un trabajo previo. Entonces, obviamente, hay mucha gente que dice, yo no lo quiero, yo quiero, o sea, yo lo que tengo es lo que quiero. Y voy a seguir mirando hacia afuera y me voy a seguir aferrando a mis mismos costumbres, a mis rutinas, a mis formas, porque son las que conozco. Y siempre lo digo como este rollo de los celulares, ¿no? O sea, cuando cambiamos de un celular, por ejemplo, de un Android a un iPhone, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿No? A los chavos es como rápido, como inmediato, pero hay mucha gente que nos cuesta trabajo los cambios y que de verdad nos resistimos ese cambio. Y hoy, hoy, todo es así. Todo es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más práctico y nos tenemos que ajustar a esos cambios. Nos tenemos que actualizar y la única forma que hay es vaciando la mente de todo lo viejo, lo que nos sirve, esas formas de pensar, esas formas de actuar, liberando, vaciando la mente para que permitamos que entre la nueva energía. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sanación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a vaciar para que entre la nueva energía y contactemos con los nuevos seres de luz que nos van a acompañar en este proceso. Así como en la escuela, hay personas, perdón, hay seres de luz que nos han estado acompañando durante todos estos años. y ahora que empieza este ciclo más espiritual desde la esencia divina, pues se aproximan a nosotros nuevos seres de luz, los seres son los ángeles y los arcángeles solares que vienen a acompañarnos a hacer el cambio y la transición. Y entonces también les vamos a dar la bienvenida a nuestra vida. Yo no sé, esto también pregúntenselo ustedes, si vamos a entrar a una época espiritual, pues entonces ¿con quién se conectan? ¿Cuándo se conectan? ¿Y qué tipo de conversaciones tienen con estos seres de luz? ¿Con Dios? ¿Con los ángeles? ¿Con Buda? ¿Con los que ustedes se conecten? Porque lo increíble es saber que siempre estamos acompañados y que todos los procesos que hemos ido teniendo siempre han sido apoyados y asistidos por seres de luz maravillosos. Cuando yo abro mi canal siempre digo invoco, evoco y convoco a todos los ángeles, arcángeles, guías, maestros, aliados de la luz y a todos los seres de luz que me acompañan en esta reencarnación. Porque en realidad ahí están todo el tiempo este rollo de sentirme sola y sentirme mal porque estoy sola, no importa si estás acompañada o no importa si estás completamente sola. Una persona que se siente sola y sufre por ello o que tiene miedo a sentirse sola y por eso es mucho mejor la televisión toda la tarde o todo el tiempo es una persona que no ha podido contactar con sus seres de luz. Cuando tú contactas con tus seres de luz, cuando tú contactas con Dios, cuando tú estás en esa conexión, nunca, jamás en la vida te vas a sentir sola. Primero porque no es así, o sea, no estás sola. Nunca. nosotros nos apartamos de ellos, cerramos los canales y no escuchamos, no vemos y no los sentimos o nosotros los conectamos, los sentimos, los escuchamos y los vemos. Entonces, no son ellos, somos nosotros. Entonces, si el tema se va a volver espiritual, pues entonces hay que saber con quién nos vamos a conectar y también darle la bienvenida a estos nuevos seres de luz que nos acompañan en este proceso de cambio. Y por tercer, en tercer lugar, vamos a recibir un diamante. Yo cuando hago estas conexiones, trabajo en mi interno, sola, en mi propia meditación y siempre pido qué voy a entregar, qué voy a hacer, qué quieren hacer los seres de luz conmigo, con ustedes, con todos nosotros. Y esto fue lo que lo que hoy recibí y por supuesto que es para mí y para todos y me encanta saber que es en este miércoles. Así que eso es lo que va a pasar hoy. Lo vamos a trabajar de una manera muy fácil, muy sencilla y yo les voy a pedir que para iniciar por favor tomen tantita agua y ya tengan su incienso. Si no tienen incienso, su esencia la pueden poner en sus manos, analarla, exhalarla, sus cuarzos, los pueden tener uno en cada mano y la luz de su velita. nos preparamos si quieres estar acostado con la columna vertebral derecha, sentado, columna vertebral derecha, los pies sin cruzar, las palmas de las manos hacia arriba, los brazos ni las manos se cruzan y que nuestro cuerpo tenga una actitud de recibir. ¿No? ¿No? Pues, los que puedan cerrar su pantalla, háganlo, inhalar, inhalar, exhalar, suave, despacio y profundamente, llenando nuestro corazón de luz de amor y exhalando todo lo que no queremos. Cuando cierras los ojos entras entras a tu universo interno por favor observan mira bien ese espacio que pareciera que es la nada y lo es el vacío y lo es y también es la totalidad ahí está el silencio si estando en este espacio hay ruido es tu mente que no para de pensar poco a poco con esta práctica de ir adentro podemos observar nuestra mente y que dice sin juzgar observamos lo que dice todo el día quiere pensar decir preguntar juzgar hay mentes que es muy difícil de un instante a otro pararlas hay otras que están acostumbradas al silencio todo depende de cómo hemos ido trabajando con nuestra mente en este interno así que hoy sólo vamos a observar nuestro interno nuestro universo interior nuestro ruido y nuestros segundos de silencio este es tu lugar sagrado tu santuario aquí se entra con los pies descalzos del amor y la humildad aquí está la voz de tu conciencia aquí escribes el guión de tu vida cuando abres los ojos sólo ves lo que has escrito ves tu vida y si te gusta es que aquí has escrito un guión formidable cuando tu vida no te gusta es que aquí has escrito ese capítulo ese episodio tu vida transcurre en tu interno por eso el silencio nos permite recogernos parar la vida detener el tiempo que ni existe ser presencia en nosotros escuchar nuestra mente sentir nuestro cuerpo sentir nuestras emociones sentir nuestra energía para poder entender a nuestros cuerpos conocerlos relacionarnos con ellos y ayudarlos para que en algún punto les podamos decir si quieren colaborar con el espíritu y este momento es para eso es para eso así que visualiza en tu escenario de conciencia a ti misma a ti mismo como el rey o la reina de la mente mírate enfrente mírate bien ese que estás viendo ahí solo piensa es tu mente ¿cómo se ve tu cuerpo mental agitado tranquilo preocupado no para de pensar está saturado está educado sabe parar cuando hay que pensar piensa cuando hay que diseñar diseña se sabe concentrar obsérvate en tu cuerpo mental del centro de tu corazón manda pura luz violeta a todo tu cuerpo mental para que el ruido disminuya y poco a poco se haga silencio y que todos los pensamientos negativos se liberen se transmuten en positivos que todas tus preocupaciones se vayan al vacío que tu confusión se vaya al vacío que tu indecisión se vaya al vacío ahora mira frente a ti a tu cuerpo emocional y tiene que parecerse mucho a tu mental porque cada vez que piensas en negativo activas una emoción negativa se despiertan automáticamente las emociones negativas cuando nuestro cuerpo mental está en positivo las emociones positivas se despiertan se propagan cómo está tu cuerpo emocional qué siente miedo amor angustia seguridad ira paz tristeza alegría lo que sientes tiene que ver todo con lo que piensas si realmente te deshiciste de tus pensamientos negativos se desactivan tus emociones negativas despréndete conscientemente de esa emoción que ya no quieres sentir porque es tóxica porque es recurrente porque oprime tu plexo solar porque te contrae te desgasta déjala ahí en el vacío todo lo que cae al vacío se va al centro de la tierra se quema y se transmuta y mandamos pura luz a nuestro cuerpo emocional y ahí vemos al cuerpo físico y le preguntamos cómo está si se siente fuerte con vigor flexible si se siente bello si se siente saludable si está entusiasta si está lento si está cansado en la mañana en la tarde si no tiene ganas de hacer mucho si se siente enfermo desharmonizado si le duele si siente que está cargando mucho cómo se siente tu cuerpo físico manda luz violeta para que todas las cargas que trae en sus hombros abajo en su nuca en la espalda alta las suelte y las mande al centro de la tierra que se desprendan las toxinas que la luz violeta queme toda la energía negativa de las células que todo lo que hace daño y desarmoniza nuestros cuerpos nuestros órganos y nuestros sistemas caiga al vacío y se quede solo la luz violeta quemando transmutando y liberando lo negativo a positivo y ahí vemos estos tres cuerpos en luz violeta y estos tres cuerpos representan tu cuerpo energético el resultado de ellos en lo que estás viendo en tu cuerpo de luz ¿cómo lo ves? ¿cómo está tu energía? más allá de la hora y del cansancio ¿cómo se siente en la mañana en la tarde? ¿cómo se ve? ¿se ve lleno de luz? ¿despide luz? ¿tiene poquita luz? mi cuerpo energético mi cuerpo de luz es el resultado de mi mente de mi cuerpo emocional mi cuerpo físico mandemos luz violeta a todo nuestro cuerpo de luz y ahí vemos a nuestros cuatro cuerpos limpiando purificándose transmutando toda la energía disonante negativa desprendiéndola enviándola al vacío y poco a poco vamos a ir viendo cómo se activa la luz dorada vamos a ir viendo esta transición del violeta al dorado porque nosotros somos un cuerpo de luz divina energía dorada blanca diamante abro mi canal a voluntad me conecto con la energía divina del cielo aquí en la tierra saludo y bendigo a tu ser superior desde mi ser superior a mi Dios Padre en el cielo a mi Dios Madre en el centro de la tierra al Dios Hijo mi Maestro al Gran Espíritu Divino que yo soy que tú eres y que somos todos invoco evoco y convoco a todos los seres de luz de cada uno de ustedes a sus ángeles a sus arcángeles a todos los aliados de la luz a todos nuestros maestros a nuestros acompañantes fieles a nuestros protectores a nuestros guías espirituales del cielo aquí en la tierra y les pido que vayan formando un círculo de luz a mi alrededor y alrededor de cada uno de ustedes solo puedes mirar la luz que llega y como va formándose este aro de luz dorada a tu alrededor y tú le das la bienvenida a todos estos seres de luz que siempre te han acompañado percibo su presencia aquí y ahora percibo el amor infinito que son percibo el poder del amor incondicional de la compasión divina de estas vibraciones de altísimo poder aquí y ahora y como llega a mi cuerpo de luz al cuerpo de luz de cada uno de ustedes ábrete a recibir nada que hacer solo ser y estar nada que hacer solo recibir porque ellos saben lo que tú necesitas porque ellos saben el trabajo interno que has estado haciendo por tantos años y saben que no hay otra cosa más importante para ti que tu evolución deja los que entren tan profundo dentro de ti de tu corazón de tu alma para que hagan todos los cambios que necesitas en este momento deja que actúen que limpien que purifiquen y que eleven tu frecuencia vibratoria a lo más alto es que no tienes nada que decirles porque nadie te conoce más que ellos presencia divina de luz aquí presente en mí y en todos eso que no puedo hacer y que lo he intentado tantas veces hoy lo suelto con la certeza de que se va porque hace daño y porque no me gusta y me separa de mi divinidad solo quieren eso que tengas ganas de soltar de dejar ir y de atreverte a vivir sin nada sin nada de lo viejo de lo conocido suelta tu pasado suelta tu miedo suéltate descubre descubre tu alma frente a estas presencias inhalar exhalar visualiza frente de ti un diamante el más lindo que jamás has visto visualiza como se acerca a ti y se va a colocar entre tus cejas en tu tercer ojo y va a ir caminando hacia adentro despacio lentamente hasta llegar al centro de tu cabeza ahí en tu glándula pineal y va a girar despacito limpiando purificando y activando el ojo de Dios tu ojo cósmico permítale a Dios que guíe tu camino y que con esto activo lo puedas escuchar mucho más claro todo el tiempo que te hablo esta va a ser la voz de tu conciencia la voz divina que solo en el silencio la puedes escuchar quien es guiado por la voz divina va camino al paraíso aquí en la tierra permítelo y deja que suceda porque tus ojos físicos solo miran lo físico la materia y hacia afuera y el ojo divino el ojo cósmico mira hacia adentro y en todas las direcciones permítale a Dios ser Dios permítale a Dios encaminarte en el camino que trazó para ti permítale a Dios que te dé todos los regalos que tiene para ti te quiere alegre te quiere contento te quiere libertad te hizo libertad te hizo en expansión solo permíteselo yo activo mi tercer ojo en armonía perfecta de acuerdo a la ley divina el cosmos el universo y todo lo que me rodea que esto me permita mirar la vida con amor con verdad amén inhalar inhalar exhalar exhalar mira tus cuatro cuerpos en luz violeta ya casi todos en luz dorada y como todos se empiezan a unificar al espíritu todos en unidad son la esencia del amor son la esencia de Dios aquí en la tierra solo veniste a eso a vivir desde la esencia y el tiempo ya llegó para ti y para mí para todos los que están listos para vivir en pleno lo fuerte ya pasó has hecho mucho por llegar a este momento celébralo agradecelo y bendícete a ti mismo por todo el trabajo hecho alabanza al amor por este momento en su perfección alabanza al amor por este momento en su perfección yo merezco lo mejor de la vida y manifiesto la vida que yo merezco y sucede aquí y ahora en este planeta en este plano por orden divina y porque así lo quiero yo inhalar y exhalar visualiza como de tu corazón sale un rayo de luz y formamos un círculo de luz dorada y ponemos el número 2 el número 0 el número 2 y el número 3 ahí está tu 2023 abajo de tu 2023 pon el símbolo que represente más fuerza y poder para ti dibújalo con ese rayo arriba de tu 2023 pon una palabra de fuerza y poder que haga magia en este 2023 ahora ve al centro de tu corazón y busca una intención muy personal que quieres que suceda en este 2023 cuando encuentres esa intención mándala en ese rayo de luz y baña todo este sello que estás haciendo con tu intención y puedes decir yo con tu nombre en el 2023 y pones tu intención mira la belleza de este sello ahora voltealo en la parte de atrás visualiza tu ser divino tu esencia que es luz que es amor y que es energía divina de alta vibración así como la imagines con tu esencia tu espíritu impregnalo de luz y amor y de tu intención ahora inhala y mira como este sello viene y el corazón se abre y recibe y recibe tu sello y se lo entrega al alma que está en la profundidad de tu corazón y el alma lo recibe y el alma hace que explote y todos los fragmentos y todos estos pedacitos de luz divina estos polvos de luz van a ir van a ir a todas tus células a todos tus sistemas y a todos tus órganos va a ir a todos tus cuerpos tu mente tu corazón tu cuerpo emocional y tu cuerpo de luz y en este momento esta programación está activándose en todas tus dimensiones en todas tus posibilidades amén gracias a todos nuestros seres de luz por este encuentro tan hermoso tan fuerte tan único por todo lo recibido a mi Dios Padre que siempre está siempre está a la Dios Madre que siempre está al Maestro que siempre está a todos mis ángeles que siempre siempre están y a todos estos seres de luz nuevos que nos llenaron de tanto amor y de tanta energía y de tanta luz en una noche extraordinaria de amor gracias 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 nada es igual a este momento lo sello lo gesto y lo materializo amén espacio poco a poco y lentamente empezamos a regresar aquí ahora cuando estés listo puedes abrir tus ojos regresar lleno de gratitud de amor por todo lo que hemos recibido y bueno pues regresamos sintiéndonos en paz ligeros en este espacio sagrado que es el aquí y el ahora mantente ahí pase lo que pase mantente ahí en tu centro no permitas que nadie te robe la paz tu mejor lugar aquí y ahora en silencio siendo testigo fiel de ti mismo siendo presencia espero que este espacio que comparto contigo sea para tu más alto bien te recuerdo que mis programas se quedan en el canal de youtube de radio pasión te invito a suscribirte al canal y a buscar ahí esta meditación y otras más que seguramente te ayudarán a sentirte en armonía también te invito a que te unas a todas las redes sociales instagram facebook tiktok radio pasión us seduciendo tus sentidos y no dejes de visitarnos en la página web triple w radio pasión us punto com recuerda siempre que pasión es con doble s sintoniza desde la web o en los diferentes enlaces que ponemos en las redes sociales cuando anunciamos la programación y puedes descargar también la aplicación para tu teléfono en android o en la tienda de apple realmente fue un placer encontrarme hoy contigo y a ester juntos este espacio de luz y de amor amo lo que hago y bendigo este gran regalo de compartir con quien lo necesite yo soy adriana abejar inhala la paz exhala la paz sal regala la paz a donde quiera que vayas y nos vemos en la próxima emisión de radio pasión seduciendo tus sentidos todos los lunes a las 9 pm y la repetición los jueves a las 8 am hora de la ciudad de mexico gracias 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 gracias